¿Qué tal Fabiola? Están los amigos de Shibor en la mañana aquí en el Mega Car Wash el día de hoy para poder apoyar a todos los damnificados en Japón. ¡Y no nos aguitamos! Muchísimas gracias Fabiola a toda la poe, vienen los compas de Lambda Theater 5. Este compa lo dejaron salir de la cárcel nomás por hoy para lavar carros. Pero no se aguita. Muchísimas gracias Lambda Theater 5 por estar apoyando el día de hoy. Nomás estamos muy contentos de estar aquí con toda la gente latina, bellísima y ayudando lo que pueda. Gracias por lo de bellísima, gracias. Aquí está Megana, nuestra cojo, ¿qué quieres decir al público de ZOO? No sé, quedando bien mojada. No, gracias por todo su apoyo, es impresionante la respuesta que hemos tenido y todo por nuestros hermanos de Japón. Esta niña está aquí por 5 horas, ¿cómo te llamas amor mío? Diana. Perfecto, ¿y por qué viniste a ayudar a lavar carros el día de hoy? Para ayudar a hacer una fundación para Japón. Qué linda la niña, es lo chido que están enseñando a todos ellos, de poder apoyar y ayudar a la gente que está a unificar. El día de hoy también vino el hermano Lupillo Rivera con nosotros, que al rato va a cantar unas rolas carnalito. Gracias por venir y traer a tus sobrinos y sobrinas para que apoyaran el día de hoy. No, pues el gusto es con nosotros estar con ustedes, aquí compartiendo todo este tiempo. Muchísimas gracias también al director de promoción, a todos los chavos de promoción desde la MEGA, gracias ahí por organizar todo esto, brother. No, gracias a ti, fue una idea que todos nos pusimos a organizarlo en el último minuto y gracias a Dios todo fue un éxito. Mucho descanso para mí, mucho descanso, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a lavar el bumper, a lavar el bumper, no se crean. Gracias amigos de SUE y muchísimas gracias a MEGA175, de todos los radioescuchas lindísimos, que tienen un gran corazón y yo siempre le he dicho que los latinos, los latinos tienen el mejor corazón, un corazón más grande para ayudar a la gente cuando más se le necesita. Muchísimas gracias a la Cruz Roja Americana, que el día de hoy se hicieron presente, con mis amigados el día de hoy. Que hombre, buen día y saben que los latinos son la solución y no el problema en este gran país y a conquistar el mundo, ¿verdad? Sí. ¡Chau! Gracias. 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 Ayacucho Gracias. 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 Gracias.